Mamá, te estoy buscando. Ahora es de nacido, me llevaste a la terminal donde te esperaba mi papá adoptivo, me entregaste en sus brazos, me diste un beso, te diste media vuelta y te fuiste. Y quisiera encontrarte para que nos tomemos un café. El video este es una etapa más de todo un proceso que se viene realizando, un proceso interno, un proceso externo también en cuestión de búsqueda. Pero bueno, en todo ese proceso hay dos puertas que se han ido cerrando, gente que ha participado muy bien, que ha colaborado muchísimo, me ha dado toda la información que sabía. Mis papás que también me contaron todos los detalles que ellos sabían. Pero cuando querés buscar ese registro, ese papel o ese nombre, todo se diluye y la información no está. Entonces se fue generando un embudo donde el próximo paso a dar era el que ella me reconozca a través de alguna forma y la forma que hoy los medios o la tecnología nos da es a través de la difusión de una fotografía o un video. Y bueno, ahí surge la idea de hacer esto que la verdad es que me sorprendió porque en muy pocas horas tomó una influencia tan grande en la región, en la provincia, se viralizó todo muy rápido. Así que la verdad es que yo estoy muy sorprendido por cómo ha repercutido. Miguel, me decías, vos ya sabías de tu historia, pero ahora necesitas encontrar a alguien que vos ya llamás mamá en el video. La primera palabra que se escucha es mamá, te estoy buscando. Le dijiste mamá. Sí, sí, sí. A ver, mi mamá está acá en general de esa, me amó, me cuidó y va a seguir siendo mi mamá toda mi vida. Mi papá, Miguel, me dieron todo, me amaron hasta el infinito. Pero no hay que ignorar que hubo una persona muy valiente, que yo no sé qué pasó, qué circunstancia tan difícil haya estado atravesando ella, no la sé, pero tampoco sea lo que sea, no la juzgo, no la condeno, no le guardo rencor para nada, al contrario, creo que ha sido una persona muy valiente, porque a sí mismo, a pesar de todo eso, tuvo el coraje y la valentía de tenerme en su vientre durante nueve meses, cuidarme y protegerme ahí adentro y dejarme nacer. Así que, para ella solamente tengo palabras de agradecimiento, no tengo más que eso. Por eso pido ese café, el café es todo un símbolo, el café es un encuentro que empieza y termina, el café es un encuentro donde se presta al diálogo, se presta a encontrarse y conocernos y comunicarnos. Entonces, yo tenía que resumir en muy pocos minutos para que el video tenga sentido, no sea una historia tan larga, entonces decidí compartirlo con ese símbolo del café, que es un símbolo, pero es una realidad, porque no pretendo nada, no pretendo que creeremos un vínculo si ella no lo quiere, no pretendo obligar en absoluto a nada que no esté dispuesta, pero sí deseo charlar con ella, que me cuente qué pasó, quién soy, de dónde vengo, para entender muchas cosas de mi personalidad, de mi infancia, y para entender también muchas cosas de mis niños, que repiten cosas mías y que no sabemos dónde vienen, es muy común decir, mirá, tiene la nariz del abuelo, o la niña tiene, mirá los ojos de la abuela, mis hijos son iguales a mí, son muy parecidos a mí, no tienen, no te digo que no tienen nada de la madre porque me matan, pero son muy iguales a mí, entonces hay algo ahí en esos genes que viene y que no sabemos qué es lo que es, entonces sí, se despierta esa curiosidad, la verdad que yo, como te decía, viví muy cómodo toda mi historia, el saberlo de jovencito, pero no me incomodaba, era algo que para mí era motivo de alegría, porque había llegado a una ciudad, que de hecho, María Betiana me carga porque dice, la decepción más grande para vos fue saber que no naciste en Oliva, que no naciste en Neza, sí, tal cual, yo salgo de Neza, me convierto en embajador de Neza, porque lo amo, y soy de decir, pero a lo que iba, es a la idea de encontrar esos orígenes que me ayuden a comprender, muchas cosas de mí, de mi personalidad, de los chicos, y entenderlas, por supuesto, y mirar para atrás, un amigo me dice, los puntos se unen hacia atrás, y tal cual, es como que vas entendiendo muchas cosas que te han ido sucediendo, cuando podés comprender bien lo que pasó atrás. Miguel, vos la soñaste, la imaginaste a tu mamá en algún momento, ¿sentís que la vas a encontrar? ¿Qué es lo que, lo que te dice lo más profundo de tu ser? Ay Dios, no sé, no sé, la verdad que, todo esto hay que estar preparado para cualquier cosa, pues no sé, que hay del otro lado, puede estar con vida, y puede estar, haber visto el video, no haberlo visto todavía, puede, a lo mejor, estar en una situación difícil, que no le permita ver el video, o interpretar, o saber que, que estoy buscando, o, puede haber fallecido, no lo sé, eso no lo sé, pero, bueno, yo tengo que hacer mi parte hacia allá, y después, bueno, esperar la respuesta del otro lado, eh, sí, yo personalmente, yo estoy preparado para lo que tenga que ser, ¿no? Obviamente que todo esto es un proceso, que lleva a una preparación interna, y de la cual, obviamente que ya, ya la vengo trabajada, no quiere decir que está totalmente resuelta, pero sí, trabaja, sí, trabaja. ¿Imaginaste ese encuentro, en algún momento dijiste, bueno, cuando la tengas frente a mí, le voy a decir, esto, esto y esto, o será lo que surja? Sí, es muy difícil eso, es muy difícil porque, alguna vez te podés imaginar un escenario, otro escenario, a lo mejor en mi cabeza se han surgido, cien escenarios distintos, ¿no? Pero, llegado el momento, la sangre, vaya a saber qué quiere expresar en ese momento, ¿no? Yo te decía recién, ha sido una mujer, que a pesar de su enorme dificultad, tuvo la valentía de cuidarme en su vientre, me cuidó muy bien, porque nací muy saludable, y que a través de Susi, cambió mi historia, así que, y tengo una historia maravillosa, con todo, como todos, todos tenemos alguna dificultad en la vida, pero si yo resumo mi vida, mi vida es fantástica, tengo una vida divina, acá en Generaldeza, amigos fantásticos, una mujer maravillosa, mis hijos, que son todo, mis padres, que en esos comienzos, que seguramente habrán sido muy difíciles para ellos, me amaron hasta el infinito, así que, ¿de qué le puedo reprochar? No tengo nada que reprochar, nada, nada que reprochar, así que, en ese primer encuentro, me surgiría un, un gracias, gracias, gracias por, por el valor que tuviste, gracias. Miguel, tuviste la posibilidad de viajar a Oliva, de contactarte con alguien de allí, porque decís, esto sucedió en la terminal de Oliva, ¿verdad? Sí, 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 yo supe que nací en Oliva, por el testimonio de mi padre, cuando yo hablo con ellos, bueno, este, la cuestión es que cuando nosotros vamos a la ciudad, empezamos a entrevistar a la gente, que él, medianamente con su peor, me trató de recordar, y, bueno, había muchos que ya no estaban, de hecho, la posible partera, esta que haya participado en mi nacimiento, también ha fallecido, su familia, su esposo, entonces, bueno, ya acudí al hospital zonal, en el hospital zonal, bueno, me encontré con distintas versiones, algunas versiones, me decían, no, los archivos de nacimiento, los registros, o las historias clínicas, las tenemos 10 años, y después, no es necesario tenerlas, así que se desechan, después uno se va averiguando, che, no, no deberían desechar nada de todo eso, ven un hospital zonal, que depende del ministerio de salud de la provincia, entonces, me dijeron, no, no, eso tiene que estar, así que, bueno, vamos de nuevo, y no, eso sí, no, tenés razón, tiene que estar, pero, lo habíamos trasladado a otro archivo, ese otro archivo sufrió un incendio, así que ahí perdimos mucho, no encontré como una respuesta muy, muy concreta del lado del hospital zonal, tiré algunas consultas hacia el lado del ministerio de la provincia, pero fueron consultas que vos no sabés a dónde van a parar, entonces no sabés quién te tiene que responder, y quedan sin responder, bueno, a raíz de toda esta viralización que se armó ahora con el video, se puso en contacto conmigo el nuevo director del hospital zonal de Oliva, que empezó su gestión en el 2022, por lo que me puso en un mensaje, y me dijo que estaba a disposición mía para ayudarme, pero bueno, yo la ayuda de él que necesito es que me confirme si en ese hospital están los registros o no están los registros, no necesito un mensaje que me sobe la espalda, así que estoy esperando su llamado donde me confirme si tienen documentos o no tienen documentos, nada más. Miguel, ¿cómo imaginás el fin de esta historia? ¿Cómo querés que sea? Que sea lo que Dios quiera que tenga que ser, o sea, esto es un libro que tiene páginas en blanco todavía, y se están redactando, todo lo que ha sucedido desde el miércoles hasta ahora, miércoles, jueves en realidad, porque el video lo publiqué el miércoles a las 11 de la noche, hasta ahora la verdad que fue parte de un capítulo de un libro, porque he experimentado cosas muy muy fuertes, se me hizo imposible leer mensajes, se me hizo imposible atender todos los llamados, no creí que iba a tener tanta repercusión esto, la verdad que creí que se podía llegar a viralizar por redes, pero que me llamen noticieros de niveles provinciales, que me llamen, qué sé yo, gente de otras provincias, transmitándome mensajes de aliento, o contándome historias parecidas, tengo mensajes de gente que me impactó tu historia, yo también tengo una historia parecida, y me cuentan todo, la verdad que es fuerte, fuerte porque te encontré con mucho Miguel en otros lados, y es fuerte también que un montón de gente que ni me conoce, por un videoito de un minuto 29, se empatice tanto conmigo, y me desee tantas buenas vibras en todo esto, y bueno, en general de esas se portó increíble, en general de esas se portó increíble, porque fue a las 11 de la noche, yo lo publiqué, y a las 3 de la mañana, no podías tocar Instagram, porque todo era el video de, mamá te estoy buscando, y bueno, muchos me decían, y le dijeron, che, hoy no pudimos ver nada de Instagram, lo único que te veía, bueno, la verdad que todos, 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 lo compartieron, y me ayudaron a difundirlo, hicieron que esto, se generara todo muy rápido, pero bueno, ahora hay que, hay que bajar un cambio, hay que esperar que, que si lo leyó el mensaje, que lo vio el video, seguramente, ella también tiene que hacer todo un proceso, esto no es, levantar un tubo, y lo llamo desesperado, porque seguramente hay un montón, de cosas, por trabajar, ella por acomodar, si es que desea, brindarme ese café, así que tengo que, tengo que armarme de paciencia, esperar que, la tormenta fuerte pase, y después también analizar, con, con cautela, y con, con un poco de inteligencia, todos los mensajes, que haya recibido, porque tengo mucho todavía, por leer, y por responder, y puede que en alguno de esos mensajitos, haya algún dato importante, que necesite, que necesite, interpreta, así que, nada, seguimos difundiendo, pero, ahora, con cautela, tranquilo, para brindar ese espacio, que necesitamos, para analizar todo lo que hay. Miguel, bueno, muchas gracias, pensá que tu mamá, te está mirando, que está viendo este video, ¿qué le decimos? No, no sé qué decirle, Eli, ¿qué le digo? Mamá, te estoy buscando, lo que dije en el, en el reel, así que, tranquila, que, que estoy dispuesto, a que nos tomemos un café, y escucharte con el corazón, y como dije hace un ratito, no la condeno, no te juzgo, no sé qué pasó, pero, te aseguro que, que, que en mí vas a encontrar, comprensión, porque, yo, en tu acto, no veo, un abandono, y nunca lo vi, vi valentía, vi valentía, de una mujer, que supo cuidar, en su vientre, un niño, al cual, no podía cuidar, después de que naciera, no podía tenerlo, y así mismo, me dejaste nacer, y me diste en brazos, de unos padres maravillosos, que me dieron todo, así que, no te guardo rencor, procesa tranquila, todo lo que tengas que procesar, y, y nos vemos en el café, gracias a ustedes, muchas gracias, que lindo, muchas gracias, ya, chau,